¡Bora, por favor, no llores! Ya te he dicho que te compraré otros juguetes. Te compraré juguetes mejores. Lo siento, leoncito mío. De verdad que no me di cuenta. ¡Tiraste mis juguetes! No quería hacerlo, fue un error. Deja de llorar, no pasa nada. Papá, te compraré juguetes nuevos. ¿Papá te comprará juguetes nuevos? En nuestra casa tenemos otros juguetes. Puedes quedarte con estos. ¡Papá te compraré juguetes! ¡Papá te compraré juguetes! Dios precioso. ¡Hasta luego! ¿Por qué no podemos quedarnos? No podemos, hijo. Es hora de acostarse, ya lo sabes. Pero el abuelo se queda más rato. Porque el abuelo ya es mayor y puede quedarse. Bora también se ha ido. Buenas noches, Yeida. Buenas noches, precioso. Vamos, hijo. Pero qué cartel más bonito han dibujado mis niños. Qué sorpresa. Nissan lo ha dibujado y yo lo he coloreado. Oh, qué listos son. Os quiero. Bueno, seguid así. Creo que textiles el palacio va a tener mucho éxito en los próximos años. Mucho, mucho, mucho éxito. ¿De verdad, mamá? Claro, porque estas manitas de la suerte han tocado nuestro trabajo. Vamos. Entrad. Venga, quítate los zapatos, Doruk. Id a la habitación, ponéos el pijama y a la cama inmediatamente. ¿Dónde está la bolsa con vuestros juguetes? ¿Qué pasa? ¿Dónde están? ¿Ha pasado algo? Doruk le ha dado los juguetes a Bora. Ahora ya no le queda ninguno. ¿Se los ha dado todos? ¿Estás enfadada? No, nada de eso. ¿Por qué iba a estarlo? Oh, al contrario. Estoy muy orgullosa de ti. Nissan, también estoy orgullosa de ti por lo que habéis hecho. Y también estoy orgullosa de mí por haber criado unos hijos tan considerados. Muy orgullosa de tener unos hijos como vosotros. No me lo creo. ¿Bora se ha alegrado? Ajá. Pero también le ha dado a Dumbo. ¿Y se lo compró papá? ¿Y se lo compró papá? No me lo compró el mismo. No me lo compras. ¡Vamos! ¡Apás!